A lo largo de nuestro mundo existen numerosos lugares maravillosos y paradisíacos, y sin duda las islas se encuentran entre ellos. Una isla es un pedazo de tierra emergido naturalmente completamente rodeado de agua, generalmente más pequeña que un continente, pero más grande que un islote, y generalmente estable en el tiempo. Cuando se agrupan varias islas, forman un archipiélago y, a lo largo de la historia, hemos sido testigos de varios ejemplos de islas extrañas, algunas incluso desapareciendo de los mapas. En la actualidad, dos ejemplos curiosos de tales islas han llamado la atención de los investigadores de la NASA, dejándolos perplejos durante su estudio, la primera es la isla flotante del Pacífico. Que desconcertó a los científicos durante meses mientras se dirigía hacia Australia. Un análisis extenso reveló que se originó a partir de un volcán submarino que lanzó alrededor de mil millones de piedras pomes, flotando en el mar. Esta inmensa isla, del doble del tamaño de Manhattan, finalmente impactó en la costa de Australia, tal como lo predijo la NASA. La segunda isla que desconcertó a la NASA se encuentra en Tonga. Al aterrizar en la isla, se encontraron con un misterioso lodo arcilloso, claro y pegajoso, que no supieron explicar. El origen de esta sustancia sigue siendo desconocido y estaba claro que no era ceniza, en medio de estos curiosos eventos isleños. Dos islas despiertan gran preocupación entre los científicos debido a los oscuros secretos que esconden. La primera es la Isla de las Plagas, situada en el norte de Europa y apodada por una razón. Alberga algunos de los peores patógenos de la historia, las bacterias y los virus más espantosos que se puedan imaginar. El nombre oficial del sitio es Happy o Institute of Frederick Jr., situado en la isla de Reims, en el extremo norte de Alemania. Este laboratorio de bioseguridad de nivel 4 realiza experimentos con animales a gran escala, lo que genera preocupación entre la comunidad científica mundial debido al riesgo de enfermedades zoonóticas, infecciones que pueden transmitirse de animales a humanos. Solo los científicos con trajes especiales pueden ingresar a la isla. La segunda isla alarmante es la isla radioactiva en China, específicamente la isla Chang'uau. China se está preparando para poner en marcha las dos primeras plantas de energía de neutrones rápidos, que generarán cantidades significativas de plutonio. Esto ha generado temores en todo el mundo ya que la capacidad de producción de plutonio de China podría conducir al desarrollo de más de mil poderosas ojivas para 2030, creando una posible crisis de seguridad global. El secreto que rodea a estas islas se suma a las preocupaciones. El uso por parte de China de los reactores menos efectivos para producir energía, mientras genera un exceso de plutonio y uranio plantea dudas sobre sus intenciones. La ubicación remota de la isla y la falta de accesibilidad se suman al misterio. En conclusión, estas islas con sus fenómenos desconcertantes y sus secretos ocultos han captado la atención de los científicos y la comunidad internacional. Lo que genera preocupación sobre sus posibles consecuencias e impactos en la seguridad global. Lo que genera preocupación sobre sus intereses yUM是 clic a este lado delantero. Gracias por ver el video.